Otra vez volvió a surgir la oportunidad que se concrete un partido amistoso entre el azul y blanco y el combinado argentino en territorio sudamericano. La selección de Nicaragua podría enfrentarse a la selección de Argentina el próximo mes, según reveló el canal TIE Sport, dueño de los derechos de televisión de la selección de este país. Este partido amistoso se regresaría de cara a la despedida de la biceleste rumbo a la Copa América de Brasil. A su vez servirá de preparación para el azul y blanco que va a la Copa Oro 2019. Todavía no está confirmado, pero el combinado centroamericano es la opción más viable a un mes exacto de la fecha, señala el TIE Sport. Es una nota publicada este 7 de mayo en su sitio web. El encuentro está previsto a realizarse el próximo 7 de junio en el Estadio Bicentenario de San Juan de Argentina, según indica la publicación. Esta noticia también fue divulgada a través de Twitter por el periodista argentino Fernando Cris, de PNT Sport, Doble Amarilla y de la agencia EFE. La fecha es para contar con todo el plantel teniendo en cuenta la competencia de clubes más tardía, Champions y Copa de Superliga, escribió el periodista en Twitter. Este sería el primer encuentro entre el albicileste de Leo Messi y el azul y blanco de Juan Barrera. El año pasado ambas elecciones tenían previsto un partido amistoso, pero fue suspendido porque Nicaragua estaba convulsionada por el inicio de una crisis sociopolítica que actualmente marca el país. Este juego estaba programado como parte de la preparación que realizó Argentina para la Copa del Mundo de Rusia. José María Bermúdez, secretario general de FENIFOOT, afirmó a medios nacionales que hay un acercamiento y se están realizando las negociaciones para realizar el compromiso, pero aún no hay contrato firmado. El duelo ante Nicaragua sería el último amistoso previsto al debut argentino en la Copa América ante Colombia el 15 de junio, al igual que para la bicolor, que tendrá que debutar en Copa Oro el 16 de junio en la Sabana ante Costa Rica. ¿Y tú qué piensas amigo? ¿Crees que este partido se puede volver a dar? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Soy Fausto Agarachi y si te ha gustado este video dale me gusta, compártelo y claro no olvides suscribirte. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!